La Tricolor Fortaleza es su pilar del 2022, la defensa nacional, misma que ha cedido solo una anotación en todo lo que llevamos del año. Con la incorporación de Francisco Calvo, Costa Rica cuenta con todos los centrales a disposición. Hablamos de Oscar Duarte, Kendall Waston, Juan Pablo Vargas, Daniel Chacón y Juan Luis Pérez. Sería increíble, sería increíble, es el sueño de todos, es el sueño personal obviamente, y quiero ir a otro mundial, y es por lo que estamos peleando, es por lo que estamos luchando, y así que nada, con la ilusión que se merece esto. Esta anotación en San Salvador es la única que registramos en contra, razón por la cual Luis Fernando Suárez enfoca sus energías en que la defensa mantenga el mismo rendimiento que en el cierre de la eliminatoria. Bien, la verdad es que siempre ha sido una lucha en la cual todos necesitamos el 100%, al final el profesor nos toma la decisión, nadie se resiente, todos obviamente vamos a querer jugar, pero siempre y cuando siempre haya una lucha constante, el nivel de toda la selección va a crecer, entonces eso es importante, y entre más competencia sana haya, hay, entonces es el beneficio para todos.